¡Y nos encontramos en Bocauchire! Lo primero que hicimos fue salir de Caracas y acercar autopista vía Río Chico, porque queríamos visitar un poco este pueblo. No es la carretera ideal, utilizando la Truncal 9 llegas mucho más rápido, pero conocimos el pueblito de Río Chico y visitamos su virgen. Luego volvimos a la carretera Truncal 9, donde, yo no sé si a ustedes les pasa o no entiendo por qué, porque en Venezuela hay policías acostados en el medio de la carretera. Ni siquiera están pintados ni nada, lo que son es un peligro, pero bueno, ¿ustedes qué piensan de eso? Deja tu comentario. Otra cosa que encuentran muchísimo en la carretera es la venta de productos artesanales como cazabe. En verdad es muy bueno, esta vez no compramos, pero seguimos. Llegamos al pueblo de Bocauchire, donde sí había gasolina y pasamos al estado Anzuátegui. Ya estábamos más cerca de la posada y la posada queda como una isla, donde de un lado tienes el mar y del otro tienes un lago. Espectacular, donde puedes ver flamingos y todo. Nos encontramos entre Higuerote y Puerto de la Cruz. Este pueblo pequeño, que es muy bonito, tiene unas posadas muy pintorescas y un mar un poco marrón, pero espectacular e interminable. Esto se llama Bocauchire. El atractivo en verdad de este pueblo no son sus playas, porque la playa en verdad es bastante... El atractivo de verdad es las posadas. Las posadas aquí son espectaculares, una mejor que la otra, y en verdad se las recomiendo. ¿Por qué se las recomiendo? Y por qué les digo esto. Porque vas a disfrutar muchísimo con tu familia, muchísimo si vienes con la pareja, y a relajarte, que es lo mejor. Esta posada, el señor que está siempre pendiente de ti, siempre está pendiente de que estés lo más cómodo posible y tengas la mejor experiencia. Esa posada se las voy a enseñar ahorita en un rato, pero por ahora les voy a enseñar la playa, les voy a enseñar un poco los espacios para que ustedes vayan viendo, y después les nombraré la posada para que vean lo bella que es. Puede que la playa no sea la más bonita, pero ¿cómo gozamos? Nos llevamos a nuestros perros porque la posada es pet friendly. Ellos sí gozaron, revolcándose en la arena, jugando en el agua, buscando palos para que uno los pueda lanzar y disfrutar. Ellos sí gozaron bastante esta playa. Luego nos volvimos a la posada, después de jugar, y nos comimos unos tortones con un percadito espectacular y una ensalada rallada mundial. En verdad, la comida es otro nivel. La comida nos cayó espectacular, tuvimos que reposar un poco y Stoli también quiso reposar. Se ha hecho una buena estirada, acostarse y esperar a que nos volvieramos a activar nosotros. Día 2 aquí en Boca Bochile y hoy sí les voy a contar un poco más. Esta posada cuenta con servicios de desayuno, almuerzo y cena incluido. Y además, nunca falta un buen cafecito. Algo muy bueno de esta posada es las actividades que tiene. Tiene bolas criollas, mesas de pool, tiene también juegos de mesas y muchísimas cosas más. Con fogatas, tienes retiros espirituales, tienes unos espacios súper amplios donde puedes hacer deporte. Bueno, quedarte hasta tarde viendo el mar. Increíble, tienes espacios para yoga frente al mar. Divino. Y además de eso, te cuento que el dueño está pensando en el terreno al lado, también es de él y quiere hacer un espacio para la gente que le gusta el camping. Que puedan disfrutar de todas las actividades que te den en la posada aquí, como la piscina y todas esas cosas, pero te quedas a dormir en su capa. Y puedes también pedir comida si quieres de la posada o te traes tu propia comida. Uy, que es muy buena esta comida. Es muy buena la comida aquí. Entonces, vamos a ver qué más hay. Nos encontramos cerquita de la posada, en un lugar que es una quesera, que es muy bien conocida por su queso. Súper fresco, súper rico. Uno de los quesos más famosos es el queso guayamano. Suscríbanse al canal, denle like, compártanlo. Eso la verdad a nosotros nos ayuda muchísimo. Si quieren saber mucho más sobre viajes por Venezuela, saber qué lugares puedes visitar. Si no quieren preguntar 10.000 cosas respecto a los viajes, todos, mira, aquí déjenlo en los comentarios, dale suscribirse, sigan en nuestras redes sociales. Todo eso nos ayuda muchísimo a nosotros. Y ustedes, bueno, estoy seguro que les va a encantar el contenido. Ya nosotros estamos recogiendo para irnos. Y ya tenemos toda la camioneta full. Entonces, esta posada 10 de 10, 100% recomendada. Se llama Sol, Luna y Estrella. En la descripción pueden encontrar el número y el Instagram para que vengan y disfruten de la playa aquí como tiene que ser y de todas las cosas que se pueden hacer aquí.